La información que merece el debate, los acontecimientos del mundo deportivo. Por supuesto, el béisbol de las grandes ligeras. El Napoli ayer. Y un esfuerzo defensivo. Corrió Fórmula 1. Serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica. Desde ahora, en Ultra 93.7, estamos abriendo el juego. Bien, mis amigos, y estamos de regreso con más abriendo el juego por esta Ultra 93.7, la Super 103.1 para todo Santiago y toda la región norte de Ocibao. La 96.9 para Constanza y Jarabaco. Y la 106.7 desde Baní, provincia Peravia, para todo el sur del país. Ya están por aquí. Saludamos en esta mañana del viernes 9, mes de febrero año 2024, Ricardo Rodríguez y Bian Araujo. Buenos días, muchachos. Bien, buenos días, Minaya. Buenos días a todos los que están en sintonía en este viernes 9 de febrero, día en el que se va a jugar la gran final de la Serie del Caribe aquí en la ciudad de Miami, en el estadio Loan Depot Park, donde se dio lo que la mayoría quería. No obligatoriamente lo que Curacao quería, ni lo que quería Panamá, pero sí lo que quería la mayoría. Por lógica, Venezuela y República Dominicana, en esta ocasión, Iburones de la Guaira y el conjunto de los Tigres del Licey, son los equipos que más fanaticadas tienen acá. Y yo creo que Panamá es un secreto que el equipo de Venezuela tiene más público aquí, por algo lógico, y lo hemos hablado. Aquí hay una comunidad inmensa de venezolanos. Inclusive, en el día de ayer, daba a conocer la organización de la Serie del Caribe de que se metieron 20.500 personas en el estadio, en el partido entre Venezuela y Curacao. Yo quiero pensar que había 20.000 venezolanos y 500 curazaleños. Y así es la comunidad de Venezuela aquí en Miami. Y tiene certeza en el comentario, porque hoy usted se va a dar cuenta en el público que van a ver más venezolanos, sobre todo, porque yo quiero pensar que mucha gente dominicana que se fue a República Dominicana ya. Hubo mucha gente que vino para el primer fin de semana, fin de semana pasado, para asegurar ver los juegos. Porque luego de ahí, en la segunda etapa, tú no estabas seguro si el equipo iba a clasificar. Y uno se dio cuenta, inclusive, ayer en el play, a pesar de que era en la tarde el juego, y hay mucha gente que no tiene la posibilidad de ir en la tarde, ayer en el estadio, en el partido contra Panamá, para mí fue la peor asistencia que hubo el día de ayer, con relación a República Dominicana. El día de Nicaragua fue más gente, y ayer la asistencia fue pobre. Pero el conjunto de los tines del Licei, representación de República Dominicana, gana su partido, y se vuelve a dar la final entre Dominicana y Venezuela, misma que se dio el año pasado, en Venezuela, cuando el equipo dominicano blanqueó al venezolano, y César Valdés le tiró a Venezuela seis entradas y un tercio, de apenas tres hits, con seis ponches, cero carreras, y terminó ganándole el partido de pelota, y terminó siendo el jugador más valioso de esa serie del Caribe. Saludos, bien, buenos días. Sí, buen día, Ricardo, buen día, a Minaya, buen día, a todos los que nos escuchan cada mañana. Otra vez, quinta final en forma consecutiva para Dominicana, y la segunda que tendremos contra Venezuela, ya como ustedes bien decían, indudablemente que quien estructuró todo para Miami, tuvo que haber apostado a que esta final se diera. La mejor final prácticamente para las redes, para una rivalidad que ya tiene años, que sigue encrechendo, una final más, un clásico más, entre estos dos equipos. La realidad es que llama la atención, parece guionizado. Ayer el I6 se la jugó, saltando a César en la rotación, entendiendo también, como me decía ayer, que César no tuvo una sola salida en la temporada invernal, 23-24, donde haya lanzado con cinco días de descanso. César lo hacía regularmente hasta con seis días de descanso. Cosas que le permite la regular a cualquier equipo. Pero aquí lo aplicaron, se la jugaron el día de ayer con Cameron Gant, quien tira bien. Y el equipo de Dominicana se impone en este compromiso ante un Panamá que vivió un sueño en esta serie y que hoy tendrá otro chance también de quedar por lo menos con el tercer lugar enfrentando a Curaçao en la tarde de este viernes. Así que, yo creo que lo que muchos esperaban, ahí está, en el día de hoy enfrentándose Dominicana y Venezuela. Ayer salieron los jugadores también que votaron como los mejores. El equipo todos estrellas y quejas de parte de fanáticos en la República Dominicana entendiendo que Emilio Bonifacio debió haber sido seleccionado como centerfield por encima de Alexis amarista. La prensa votó por amarista y la realidad es que llama la atención yo hubiese votado por Emilio pero Dominicana termina con David Lugo en tercera con Cano en segunda y con Jairo Asensio como cerrador del equipo todos estrellas de esta serie del Caribe. Sí y una una votación que estuvieron involucrados unos 200 periodistas aproximadamente eso se dio ayer antes de la conferencia de prensa de la del primer partido después que concluyó Dominicana y Panamá y uno por lo menos ya de antemano sabía por lo de Robinson Cano que debía ser el segunda base por lo el astronómico promedio las carreras que produjo con el conjunto dominicano y ni hablar de Dauer Lugo que ha tenido también una gran serie del Caribe y entonces los demás por ejemplo el manager de Panamá uno por lo menos decía el gran trabajo como terminó ese conjunto en la primera posición o por lo menos en la segunda posición de la serie del Caribe antes de las semifinales que ese debía ser el manager Sí vamos a ver en el día de hoy hablando del tema del equipo todos estrellas hay debates lo que decía Bian con relación a Bonifacio que no se le da el premio luego de tener una gran serie del Caribe la verdad es que Emilio ha tenido una jornada completa excelente Bonifacio vuelve a ser el jugador más valioso del Raul Robin y en la serie final a pesar de que su promedio no fue alto fue un pelotero clave en las victorias del equipo del Liceo así que eso se traslada acá a la serie del Caribe Miami donde Emilio Bonifacio ha tenido una gran actuación todo el mundo conoce el rol de Emilio en el tema del liderazgo y de la forma en que él energiza a esos jugadores Bonifacio está bateando al día de hoy 367 batea al día de hoy y en el caso de Abuel Lugo 440 está bateando Robinson ganó batea 280 y él se fue en blanco en cuatro turnos y el hombre más importante en el día de ayer fue Gustavo Núñez inclusive fue elegido el jugador del partido bateó 3-2 él salió ayer con Gustavo y con Javier Hernández en el left field mira como titica la gente a los dirigentes y ha sido criticado el dirigente Gilbert Gómez por el tema del toque y de que toca muy temprano y de que hay que resaltar cosas también en el día de ayer el debate que teníamos en la mañana era que él había decidido junto con un cuerpo de coaches que su abridor fuera Cameron Gunn yo no estaba de acuerdo yo creo que mucha gente no estaba de acuerdo pero él se arriesgó y ese riesgo fue positivo en el día de ayer Cameron Gunn vuelve a no completar 5 entradas por lo que yo les hablaba Gunn se mete en problemas de conteos profundos con consistencia y eso le provoca llegar con muchos picheos al quinto inning ayer Gunn tiró 4 y un tercio de 3 hits sin carreras 2 boletos 2 ponches tiró muy buen juego de pelotas y la decisión fue acertada ¿por qué? porque se le dio así es el deporte punto él decidió tirar a Gunn guardar a César para hoy se le dio inclusive se le dio que César enfrente a Venezuela otra vez que mentalmente los venezolanos tienen a César entre ceja y ceja es la realidad vamos a darle lo bueno a Luis León que va por la cabina saludos Luis saludos a todos los muchachos que andan por allá en la ciudad del sol la bestia el emperador de toda la comunidad de opening the game la realidad que se le da a los organizadores de la serie del caribe Venezuela la dominicana Venezuela siendo no quiero decir home club pero ha sido el equipo que más fanático ha llevado obviamente tiene su naturaleza por la cantidad de venezolanos que hay allá en Miami y dominicana que siempre es el gran nombre que siempre es el household name del béisbol latinoamericano y se enfrenta en un partido que se espera que esté a casa llena me imagino yo la expectativa debe ser que los 37.446 asientos estén ocupados de la noche de hoy y que sea una de estas noches clásicas que fortalezcan la rivalidad Venezuela dominicana que es la nueva rivalidad de estos últimos años oye si el sábado se metieron 35.972 fanáticos en el encuentro de Puerto Rico y dominicana yo no tengo la menor duda de que hoy esa cifra va a sobrepasar pero por mucho yo te digo con relación al sábado hay una diferencia y es que aquí había muchos dominicanos mucho más que ahora hay muchos que se han ido eso es cierto porque hubo un grupo de dominicanos que vinieron para el primer fin de semana vinieron el viernes y se fueron el lunes o el martes y hay un grupo que ya no está aquí un grupo grande porque no todo el mundo se puede dar el lujo de venir la serie del Caribe completa que viven muchos dominicanos aquí en Miami claro que viven muchos dominicanos pero tú puedes estar seguro que hoy va a haber por mucho más venezolanos en el estadio por mucho por cierto en el día de ayer el dirigente de Venezuela Ossi Guillén que está tratando de darle la primera serie del Caribe de la historia de Tiburones de la Guaira porque nunca han ganado una serie del Caribe anunció que el abridor del día de hoy será Ricardo Pinto ese era el mismo estaba supuesto a lanzar el primer juego de Dominicana y Venezuela el pasado jueves y no lo pudo hacer un tema más valioso de la serie final fue el más valioso de la serie final de Venezuela si tú sabes que mira me piden por aquí los números de Amarita con respecto a los de Emilio y los tengo a mano Amarita el seleccionado por los periodistas terminó bateando 474 mucho más 19 turnos 9 hits 3 anotadas 9 bases totales 3 revolcadas y un porcentaje de 522 Emilio por su lado porque la verdad es que se puede pelear bateó 400 en 25 turnos y un porcentaje de 423 o sea y la votación terminó esto voy a decir aquí en porcentaje Amarita lo tengo acá terminó con un 40% Emilio con un 31% de los votos o sea que fue cerrada la votación y Amarita terminó con mejor promedio y mejor porcentaje de envasarse pero la realidad es que ligeramente o sea que sí claro que sí que hay argumento para decir que Emilio tenía la razón para poder ser seleccionado como centerfield del equipo todos estrellas de la serie del Caribe mira con relación a Pinto que lo estaba buscando acá va a tirar con 3 días de descanso en el día de hoy Pinto fue el que le ganó a México hace 3 días le tiró 5 entradas de una carrera limpia 2 boletos y 8 ponches y ayer dio entrevista le dio entrevista a los amigos del extrabase por cierto hace un gran trabajo Daniel Álvarez y su mamá que es una periodista de mucha historia en Venezuela viven aquí en Miami y le digo que él no tenía problemas y no tiene ningún tipo de preocupación y no le presta atención a tirar con 3 días de descanso a diferencia de César que César tiró el sábado César descansó domingo lunes martes miércoles jueves y va a tirar en el día de hoy la final obviamente que en el día de hoy van a estar muchos lanzadores disponibles ayer en la rueda de prensa también el dirigente Ossi Guillén se fue en elogios ante Gilbert Gómez le preguntaron cuál era su opinión con relación a Gilbert que con tan solo 31 años de edad ganó un campeonato en Dominicana y está a ley de 27 outs para ganar una serie del Caribe y resaltó sobre todo que un joven de 31 años de edad esté primero dirigiendo o sea que lo hayan tomado en cuenta para dirigir y vuelvo y digo así como uno critica a los dirigentes tiene que resaltar las cosas ayer la crítica o la diferencia de criterios fue de que porque va a poner a Cameron Gann y no pone a César Valdés pues se le dio Puso a Gann gana el equipo del IC y hoy tiene a su mejor lanzador en el montículo amén de lo que pasa en el resultado final sí pero Ricardo ayer por ejemplo dentro de el famoso toque y nadie lo va a criticar porque lo que importa es el resultado tú tienes tú tienes un partido ganando 4 a 0 en el sexto episodio y entonces mandas a tocar me parece que fue a Héctor Rodríguez para avanzar los corredores para darle el turno a Emilio Bonifacio yo digo pero bueno acá pero tú estás ganando 4 a 0 porque ese toque en ese momento eso está muy bonito el tema que está en la final no 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 pero está bien estamos de acuerdo tú está en Gadejo no Gadejo no Pérez porque él se la pasó oye Villan él se la pasó en eso la final entera y el tipo ganó el campeonato y ya arrancó placer en el Caribe pero si Gilbert hizo eso el de Panamá es peor todavía sí claro porque el de Panamá es peor y Gilbert también 4 a 1 en el octavo y el corredor y había un corredor en primera y lo manda a tocar con un solo out mi hermano usted está perdiendo de tres carreras usted lo que tiene que buscar Rally eso está perfecto ahora él está en la final yo no digo que no y no le quito su mérito pero nadie lo está quitando no se lo va usted lo está quitando Balbarazo yo no 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 yo simplemente estoy haciendo una observación por Dios observación como que demasiado por Dios yo nunca te veo haciendo observaciones positivas siempre te veo haciendo observaciones negativas por ejemplo que yo vi positivo cuando él sacó a Gam y trajo a Jonathan Aro porque en ese momento claro en ese momento él utilizó su bullpen y todos sabemos las dificultades que tiene Gam para completar cinco entradas que ya antes del quinto está cansado ha hecho mucho lanzamiento es un lamento que tiene este hombre yo lo que te digo es que comprendí un año él está a la puerta de ser mi campeón todo bien perfecto maravilloso perfecto no es que eso no es cualquiera que lo ha hecho eso no ha hecho nada yo no digo que no mi hermano pero la cosa hay que decirla como es por eso lo estamos diciendo exactamente está en una final de un torneo de campeones o sea que ya fue campeón tú entiendes no hay poca cosa que estamos hablando no y que aquí hay una mala costumbre nosotros tenemos ayer fuera del play me agarraron dos o tres antes del juego ese manager antes del juego después del juego del dominicano el manager porque están atentos a ver qué pasa con el dirigente no oye no es el dirigente bueno o malo es que están atentos a ver qué pasa en el juego para echárselo al dirigente no solamente eso Ricardo es que lo único que saben es decir que el manager es malo pero pregúntale que el manager es malo y con eso saben de pelota que el manager es malo y no exacto no es que el manager tiene diferencia contigo que tú piensas diferente es que es malo el manager es malo pero espérate brother tú piensas una cosa y el manager el que está ahí que le pagan dinero para eso y que fue campeón piensa otra pero no es que es malo pero bueno si nadie atender a sus razones con el tema no eliseíta eliseíta hay que entenderlo no pero eso no tiene nada que ver señor eso no tiene nada que ver yo simplemente estoy haciendo una observación ya Luis ya te la paso ya te la paso escuchas abriendo el juego por ultra 93.7 nunca nada que ver que el administered Gracias por ver el video.